Hola, yo soy Sandra y bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a hacer un maquillaje glamuroso en tonos cafés. Pero primero nos tenemos que quitar todo este vello de encima, esta uniceja, esta ceja peluda que tenemos. Entonces voy a tomar mi navajita, la voy a cortar. A mí me gusta hacer mi ceja así para arriba para ver exactamente qué estoy cortando. Y como que si de principio te da cosa y sientes que te vas a picar un ojo, pero no, no se preocupen, solo háganlo con cuidado. Una vez ya estemos medio pelonas, vamos a pasarnos a lo que es el corrector. Voy a estar utilizando el de Amara's, el más clarito que tenemos y lo voy a estar esparciendo por todo mi párpado. Y adivinen que el día de hoy estrenamos paleta. Estoy estrenando esta que se llama 35X Big Printing de Morphe. Y miren qué hermosos tonos cafés tiene y tonos rosita. Es como perfecto para una boda. Es la paleta de boda soñada que todos queremos. La primera sombra que voy a estar tomando se llama Power On. Es la que está en la esquina. Voy a usarlo más para matificar todo el corrector para después pasarme a la segunda sombra que se llama Going Somewhere. Y la voy a estar aplicando a toquecitos dándole forma más o menos a la sombra. O la forma que le quiero dar a la sombra más bien. Nuestra tercera sombra va a ser este café un poquito oscuro que se llama Places to Walk. Y la estoy aplicando aquí en circulitos para después atraerla un poco más a la sombra y difuminarla. Ahora tomarás la brocha del primer tono cafecito que tomamos que se llama Going Somewhere y vas a difuminar las orillas. Si tienes problema difuminando orillas lo que puedes hacer es tomar una brocha limpia o una brocha con una sombra clarita como la que usamos con el primer tono para difuminar las orillas. Nuestro último tono se llama Smoke Show que es el café más oscuro que tenemos en la paleta. Y lo vas a difuminar solamente en el final de nuestro ojo. Recuerden que no se tienen que preocupar si se pasan que ahorita lo vamos a limpiar. Y lo que quiero es que se vea como oscuro esta parte y la otra parte un poco más como clarita. Ya que terminaste de difuminar todos estos colores vas a pasar con tu agua micelar y un cotonete para hacer un corte para limpiar todo este desastre y vas a seguir la línea natural de tu párpado inferior hasta quedar más o menos algo así. Ya después haremos un cut crease, uno normal y acuérdate de ir más arriba de tu párpado para que se vea mucho más grande. Ya después vamos a corregir con este primer para sombras de la marca de lluvias y vas a llenar todo este corte. Pero como no tenemos blanco en esta paleta voy a agarrar el blanco de otra paleta y vamos a empezar a matificar todo lo que acabamos de corregir. Después vamos a tomar la sombra que se llama Places to Walk para difuminarla a circulitos en la esquina para después difuminarla junto con la sombra Going Somewhere, las que utilizamos anteriormente. Y voilà, wash en todo lo que acabamos de hacer. Bueno, llegó la hora de verme un poco más presentable, menos granosa y wash en. Miren, ay, qué cambiazo. Nuestro siguiente paso va a ser delinear tu ojo como comúnmente lo haces. Yo voy a estar utilizando este lineador de la marca de Prosa. Voy a sacar una colita, muy importante sacar la colita. Y es tu decisión si llenarla o no hasta que quede algo así. E igualmente creo que se ve muy bonito así, pero yo soy un poquito extra. Así que lo que voy a hacer es utilizar este primer de NYX que es para brillantina o glitter, como tú le digas. Lo voy a estar aplicando en lo que es la línea, el delineado que acabamos de hacer. Y poquito a poquito lo voy a ir llenando de brillantina o glitter, como tú gustas decirle, de color dorado. Y si se te cae glitter o te cae mal, lo puedes raspar poquito con este cepillito que es para peinar las cejas. Y vamos a hacer todo este desastre fuera de cámara hasta que quedes algo así. ¡Ay, qué bello se ve! Y le agregamos unas pestañas al asunto y miren la diferencia que hace. ¡Nombre! Déjeme, me doy una peinadita. Y ya estoy lista para irme a los tacos. ¡Nombre, qué rico! Bueno, espero les haya gustado mucho este maquillaje, algo diferente en mi página. Y les mando muchos besos. ¡Bye!